¿Está todo bien o tienes algo que decirme? La verdad, mamá, tiene que ver con Licha. Jaime me marcó muy preocupado. Me dijo que está actuando muy extraño. Me pidió que viniera a hablar con ella. Pues si te soy sincera, yo también estoy bien preocupada por tu hermana. Al principio creí que eran ideas mías, pero yo veo que no. Tenemos que hacer algo, hijo. Tienes que ayudarme, por favor. Mamá, todo va a estar bien. Se va a solucionar. Confía en mí. ¿Qué te parece si vamos al café del dicho? Ándale. Así de paso, pues puedo saludar a todo el mundo. Órale, vamos. Me parece muy buena idea. Me saludan a don Tomás. ¿Qué está pasando aquí, Jorge? Yo le dije a Jorge que viniera para que platicara contigo. Estamos muy preocupados por ti, Licha. A ver, yo no necesito ayuda de nadie. Al menos me lo he esperado de ti, Jorge. Por favor, espérate. Te estás descarriando. Yo no voy a permitir que eso te suceda. Si yo acto así, es por mi mamá. Licha, pero entiende que todo lo que hace mi mamá es por ti. A ver, ¿y quién me entiende a mí? Yo creí que voy a confiar en ti. Bueno, en ustedes. Pero veo que me equivoqué, ¿verdad? Qué padre que Jorge vino con ella hasta acá, ¿no? Se ve que quiere mucho a su hermana. Y Jaime también. Sí, Jaime también. Jorge. Qué alegría volver a verte. No solo es la felicidad que sentí cuando me marcaste. Pensé que nunca me ibas a volver a hablar. Vine por ti, papá. Vine para que le cuentes la verdad a Licha. ¿De qué hablas, hijo? No te hagas. Cuéntale de cuando te la llevaste de vacaciones. ¿De cuáles vacaciones hablas? No entiendo lo que me estás diciendo. Ya basta, papá. ¿No crees que sea momento de que Licha sepa la verdad? Papá, por favor. Quiero saber la verdad. Es verdad. Te arrebaté de tu madre cuando eras muy pequeña.